¿Qué es el Consejo Mundial? ¡Semi-completo NWA! ¡Histórico, señores! ¿Qué más? Quiero unificar sus campeonatos Atlantis, campeón nacional, la máscara, campeón mundial No importa, rudos técnicos Voy a demostrar que soy el mejor Quiero ser el rey del peso semi-completo, señores ¿Voy a haber enfrentado a Carístico? ¿Voy a haber enfrentado a Darvaliente y Atlantis? Sí, un compromiso sobre todo porque el guerrero confió en mí Euphoria confió en mí Ellos, ¿qué se puede decir? Un equipo perfectamente acoplado a los guerreros laguneros Y ahora que me dieron la confianza de estar con ellos Creo que no desemboné el estar con ellos El triunfo se dio, el guerrero lo que buscaba Humillar a Carístico, lo hizo Creo que se sintió confiado Me dio la confianza y creo que le correspondí Sobre todo creo que la gente también, la empresa me la da Bueno, a seguir aprovechando estas oportunidades ¿Tú debías permanecer ahí en eventos estelares? Para eso soy, para eso estoy hecho, señores Nadie me ha regalado nada Se pueden decir muchas cosas de mí Lo único que nunca van a decir es que me han regalado nada Estoy acostumbrado a picar piedra Una meta nueva, comienzo desde abajo Próxima meta, vuelvo a comenzar desde abajo Llegué al Consejo Mundial siendo estelarista en Monterrey Recibiendo los mejores luchadores a nivel nacional, señores Me costó, debuté en el Consejo Mundial hace casi tres años En una primera lucha En Puebla, en Guadalajara Arena Coliseo Arena México Segunda, tercera Hoy se cumple una meta Estelarista Y aquí me quiero quedar, señores No vine de paseo No vine a ser un luchador de montón Felicidades, muchachos Gracias, señores Gracias